Hay personas que opinan sobre tal personaje y lo que opinen, de ahí realizo mi boceto. Entonces, quiero compartir créditos con la opinión popular en honor a la verdad. Aquel cuadro también es muy elocuente, se explica solo y el título también está sugerido por un ciudadano del pueblo. Es algo fuerte el título, no lo puedo pronunciar, pero lo pueden leer ahí. Este es un poquito el ingrediente de lo que proponemos como muralismo de la Cuarta Transformación. Bueno, quiero comentarles que nos acompaña el maestro Pancho Cárdenas, que es un gran artista, pintor, escultor. Un gran valor del arte mexicano. Yo le quiero pedir unas palabras, porque él nos acompañó al principio a poner las cédulas. Y escuché que tuvo muchas opiniones, pero quiero que las comparta con ustedes. Maestro, por favor. Maestro, te agradezco mucho la distinción. Buenos días a todos. Mi nombre es Pancho Cárdenas, pintor, escultor y gran amigo del maestro Tenorio. La verdad, me sorprende mucho esta gran piedra angular para que la Cuarta Transformación tenga esos cimientos importantes en el mundo del mural, del arte. Ojalá a las autoridades a las cuales quiero felicitar y agradecer la gran oportunidad que le dan al maestro y que le dan al mundo de las artes plásticas de poder cooperar para que las nuevas generaciones tengan otro México diferente. Yo he comentado que son algunos exvotos por ahí, algunos un tipo de trabajo con otra propuesta, pero esos milagros que alguna vez nuestros artistas hace años plasmaban, pero que ahora se retoman y creo que serán la base para una gran transformación en el mundo del arte aquí en Lascada y a nivel nacional. Y por qué no también internacional. Ojalá las autoridades nos puedan apoyar, porque aparte hay muchos colectivos que están interesados en transformar el mundo o a México basados en el muralismo. Muchísimas felicidades, maestro, y enhorabuena. La verdad, usted le tira duro a la cabeza. Muchas gracias, felicidades. Bueno, esa frase me encantó, dice el maestro Pancho Cárdenas, que tiro duro y a la cabeza. Caramba, gracias por esas palabras. Bien, estos bocetos son óleo sobre papel, sobre madera. Les decía, la intención es conjuntarlos en una gran obra mural para que cada tema en particular tenga un desarrollo aún más completo, más profundo, más rico. Espero lograr ese objetivo, porque cada vez se van sumando más personas, más voluntades, solidarias con este proyecto. Cada vez tenemos más apoyo. Y bueno, se están abriendo los espacios. Queremos continuar, porque el quehacer que nos espera es mucho. El maestro Pancho Cárdenas tiene una gran experiencia, incluso como artista internacional ha acudido a varios países y saben del moralismo mexicano, ¿no, maestro? Comenten esa alma. Sí, pues sí he tenido la fortuna de ir a visitar otros países, pero creo que con esta alma que tenemos los mexicanos de ser creadores y proponer obras con tanto talento como lo está haciendo ahora el maestro Tenorio, creo que ha sorprendido al mundo nuestra habilidad, experiencia y talento. He tenido la fortuna de estar en la Argentina y la verdad, Siqueiros, para ellos, aparte de Maradona, ha sido un dios también para el moralismo. Hay un movimiento muy fuerte del moralismo, pero basado en Siqueiros, un gran talento mexicano. Bueno, ahorita hay propuestas para ir a Italia, para ir a Centroamérica con el tema del moralismo y creo que si nos apoyan las autoridades para poder plasmar estos grandes morales en otros países, con nuestros colores, con nuestras formas, con nuestra ideología y el gran talento, yo creo que podemos ascender y seguir trabajando con esa cual la transformación. Felicidades, maestro. Es hermoso conocer esos testimonios, esos comentarios de cómo a México se le ve en otros países, sobre todo en Argentina. Y sí, por Siqueiros, que fue un talento extraordinario, igual los tres, pero Siqueiros en particular tiene una fuerza única. Y este, como decía el maestro Pancho Cárdenas, tenemos un patrimonio histórico, artístico ya, tenemos mucha tela de dónde cortar, maestro. Y miren por ahí, por aquí hay jóvenes pintores, por ahí miren aquel que está allá, saludando. Vengan para acá, vengan para acá, jóvenes, por favor, vengan para acá los pintores jóvenes que estén aquí. Vengan para acá, por favor, Armando, quienes son pintores, son los que están formando el ejército.